Abriendo sobres del mundial según tu país Hostia que me salió Piqué y Gaby el mismo sobre tío Que coincidencia joder con dos cojones Hostia que Kylian Mbappé Ah joder gilipollas cabeza de tortuga Pa que lo quiero eh a tomar por culo A la Madrid Me tocó Mbappé ma que buena esta huella Y yo que pensaba que toda la figurita era una huella fome Y me tocó Alexis Sánchez Alexis Sánchez con chasuar Ah mamá Alexis Sánchez donde esta Yo que dije que no le andais comprando la figurita al chino Mamá son fasa hueona Híjole me tocó Mbappé bueno ese vato es bueno Pero no tan bueno como FUNESMORI Me toca FUNESMORI carnal Increíble mucho mejor que ese pinche vato cabeza de tortuga Gracias virgencita de Guadalupe Ah me ha tocado Mbappé Ah filio de puta Neymar me yo chica todo tu PTG Ando un mundo pentacampeado Ah cabeza de tortuguiña Filio de puta Nah me tocó Mbappé malísimo La voy a romper ese boludo Se queja de Messi Messi cuando tenía su vida tenía 4 balones de oro Y se queja el cabeza de tortuga Muro se rompela Seguro mirá que la reventa está caro ¿Cuánto vale la reventa? Sí 10, 15 dólares ¿Qué? Kylian querido cabeza de tortuga Ay digo todavía sirve todavía sirve Agárralo a mi Bueno yo voy a decir si se van al cielo o al infierno Y tenemos purgatorio de telenovela La Rosa de Guadalupe Pará con el viento que me vola todos los papeles Andá al cielo Rosa anda ¿Y esta Rosa? Hola yo soy Elite La serie de los adolescentes de 16 años 16 años de aporte tenés vos Al infierno por mentiroso Sigue Betty la fea Ya no soy más Betty la fea Ahora soy Betty la que no tiene una belleza hegemónica Una vez más y te cancelo Bueno está bien anda al cielo Que no quiero que me cancelen Betty la 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 Betty anda al cielo dale El que sigue Rebelde Güey Acá Rebelde Güey La serie de los adolescentes de 17 años Otra vez vos sos el delit Pero con anteojito Te pensás que soy boludo Afeitate por lo menos Si querés parecer de secundaria Dios mío anda al infierno anda Bueno está bien te lo juro Tengo 18 años Tengo 18 para ver Bueno sigue sin tet ¿Cómo sin tet? Sin glándulas mamarias no hay paraíso Hola me voy al paraíso No con ese nombre te vas al infierno Claro porque no tengo teta No cancelado No eso no tiene nada que ver Betty la fea está en el cielo y ¿A qué no tiene una belleza hegemónica? Cancelado Ay Dios y ahora que hago Necesito un milagro ¿Un milagro? Pará Rosa Ah bueno tiro al blanco ¿Qué estás haciendo con tu profe de quitación? No 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 nada mi amor Pasa que la profe tenía un problema con el cierre La estaba ayudando Claro y el señor se va a trabajar Justo al establo de la jineta modelo No boludo te dicen a vos No mi amor Pero la profe no me mueve la cerradura No nada que ver Yo estoy enamorado de vos Se pasa que bueno fui ahí Porque fue la única oferta de trabajo Que me llegó por eso Ah que bueno entonces Porque cuando vi esto Te conseguí trabajo en el establo de Doña Gertrudis ¿Cómo Doña Gertrudis? No mi amor pero pesa 250 kilos Me va a romper toda la palma Tiro al blanco Ayudame con el cierre Uy pero lacón Bueno seguimos tomando lista de apellidos Banderas Hola acá Banderas Tome la de Argentina para vos La de Brasil para vos Toma toma Muy amable Banderas Bueno sigue Uy ¿Qué fue ese ruido? Uy yo que me la redí profe Pero por suerte soy un casco Nada me duele Ay menos mal que bien equipado Casco A ver Cóndori Acá profe Cóndori Llegué lo más rápido que pude Vine volando Cuidado Cóndori Que me llena todo de plumas A ver Retamoso No viejo no puede ser Es una vergüenza No voy más a ese restaurante ¿Qué pasa Retamoso? No pasa que fui a comer Y el que nos atendió Un papelón cinco veces Le pedí hielo y los condimentos Y no me lo traía Pésimo servicio Siempre quejándose Retamoso Zapatero Acá Zapatero Le arreglé el zapato Y se lo lustré profe No muchas gracias Zapatero Que la suela se me había abierto toda Y toda esta agua Eh pará Acá Fuente profe Perdón No puedo parar de echar agua Pero soy Fuente Perdón profe Fuente Pare con el agua Que se está hirulando todo Perdón profe Pero estuve acumulando agua Todo el día No voy a poder parar Perdón Perdón Bueno bueno Vamos a evacuar Por orden alfabético Banderas ¿Qué? Ay no Asco Seguimos por orden alfabético Por orden alfabético No profe Yo me quiero ir Soy Zapatero Profe Por orden alfabético No Zapatero No Tiaguito Me rompiste toda la tele ¿Qué te pasa? ¿Cómo sos tan violento? Tiaguito Encima con ese juego rancio El día que agarras el LOL o el FIFA Me rompe toda la casa Dame el control Tiago Por favor ¿Qué te pasa? No sé a quién saliste Tu mamá y yo somos re tranquilos Por Dios Hola Eduardo ¿Cómo estás? Te dejo la soda acá Que me pidió tu señor el otro día Hola Jorge Sí, dejá la soda por ahí Después le digo a Gladys Nah, volví a perder en Clara Rosal Pero volví a perder en Clara Rosal Eh Jorge Para un poco ¿Cómo te podés poner así Por un jueguito? Ya te pareces a Tiaguit Gladys Tenemos que hablar Gladys ¿Por qué los lentes de las cámaras Son redondos Pero las fotos salen cuadradas? Dios mío Yo no sé cómo se te ocurren estas preguntas En vez de cerebro Tenés un agujero ¿Un agujero No sería una persona que vende agujas? Ah, bueno No, vos estás mal de la cabeza Vos estás insano, insano Si existen los insanos ¿También están los inenfermos? Inboludos sos vos Ay, tantas preguntas boludas Me dieron hambre Me voy a comer almendras Si yo mojo una almendra ¿Sigue siendo un fruto seco? Basta, no me gustan Tus preguntas filosóficas Dios, ¿a quién le puede gustar? ¿Un masoquista? Si a un masoquista le gusta el dolor Entonces si se va al infierno La pasaría bien Entonces para él el infierno es el cielo Ay, carajo Basta con las preguntas Ahora viene la albanina Arreglar el baño Por favor, no le hagas preguntas, ¿ok? Hola, soy el albanil Vengo a arreglar el baño Disculpe, señor albanil ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿por qué tema? La pared, el piso Si un albanil es bueno ¿Se va al cielo por sus buenas obras? Ay, pero laco Presiona el botón Y ocurrirá algo increíble ¿Qué? ¿Y el botón habló? ¿Cómo que habló? ¿Puedes hablar? Si soy un botón mágico Que puede hablar creado por Odinitor ¿Qué? ¿Por Odinitor? ¿De verdad? Ja, 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 no, boludo Te crees todo Menos charla y más toqueteo Bueno, está bien ¿Ey no tan fuerte, boludo? ¿Y cuándo pasa algo increíble? En botón que habla no te parece increíble XD Ah, me está cargando eso Lo increíble, malísimo Para activar lo increíble Nómbrates veces al magolín de nombre Meku Bueno, está bien Meku, lean Meku, lean Meku Ah, hijo de mil Ja, 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 XD Eso es lo increíble troleado Por en botón, boludo Ah, sí, ahora vas a ver Te voy a romper todo No, para no te calentes Seré una jodita Mamá, las tijeras Mamá, las tijeras No, 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 para, para, para Uy, pero la coón Ay, por Dios No puedo creer esta sequía La sequía de Monterrey Y de los climas álidos Bueno, señor El calentamiento global es que No, de figuritas del mundial No la puedo conseguir Por ningún lado, viejo Señor, deje de juntar figuritas Y preste la atención a la tierra Que se cae a pedazos Ay, no, el bicho ¿Y tocó cristiano, Ronaldo? No, el bicho Es una nueva enfermedad Dele bola a la tierra, señor Ay, ¿qué me importa la tierra? Así que encontré este álbum Que estaba acá tirado Pero no encuentro figuritas Por ningún lado Jesús, vení que te quiero decir algo ¿Qué? ¿Me vas a dar el regalo Del día del niño? ¿Qué día del niño? Si tenés dos mil veintidós años Jesús, dejate joder Escuchame Si te doy un sobre del mundial ¿Vos no me lo podés multiplicar? Ay, qué ratonazo No, papá, no funciona Si te voy a multiplicar Siempre las mismas figuritas Claro, con las figuritas del mundial No, pero con el vino Sí se puede Se puede multiplicar todo Tomatela, borracho infeliz ¿Querés sobrecito del mundial? Te doy uno a cambio De algo de la tierra Jeje, iluso Bueno, bueno Te lo doy a cambio Del mar de Bolivia Jeje, iluso ¿Qué haces con mi álbum De figuritas, hijo de mil? ¿Qué? ¿Era tuyo? Ay, perdón, Teresa No, no, no sabía Te, te, toma, toma, toma Sí, se lo robé a Gandhi Y me fui a jugar un arranque De ladrón Tranquila, Teresa Toma, te doy un sobrecito Que me dio el diablo, toma ¿Qué? No, 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 no Uy, qué bueno, diablo Jeje, jeje ¿Cómo cinco Harry Maguire? ¡Cinco Harry Maguire! ¡Hijo de mil! Tranquila, Teresa Corre, diablo, corre, corre Uy, pero la con Corre, corre Ya, mamá Desafío de mis seguidores ¿Qué pájines? ¡Esto parece una! No, mamá Miralo entero Es una piedra, toma Ay, por favor Esto también es una piedra ¡Qué pájines asquerosos! No, mamá Es un hongo Mis seguidores son buena gente Miralo entero Buena gente ¡Eso es una enorme! ¡Vené para acá! ¡Vené para acá! No, es una calabaza, mamá Una enorme calabaza Por favor Piscina de YouTube, adelante Hola, ¿videos de gatitos? Meme de gatito Acá tenés Eh, gatitos con humanos ¿Gatito con humanos? Sí, claro Toma, acá tenés Videos furros, videos furros Ay, toma El que sigue ¿Cómo ponerme mamadísimo? ¿Cursos de fitness? Sí, tomá Todos estos videos ¿Cómo ponerme mamadísimo En cinco minutos? ¿En cinco minutos? Tomá, acá tenés Pero no te vas a poner mamadísimo En cinco minutos Todo requiere trabajo y sacrificio Bueno, curso de Photoshop Para ponerme abdominales Dale, dale Hola, vengo a buscar otro video ¿Otra vez vos? No, no quiero saber nada Con tu prima, eh Eh, ¿cómo decirle a tu tía Que estás enamorado de su hija? Ay, no No tengo ningún video con eso Ah, sí Tenés este del canal norteño Tomá, tomá Hola, ¿vos soy YouTube? Sí, ¿por qué estás vestido de incógnito? Profesora madura Le enseña a alumnos que no estudió Eh, ¿te referís a clases de matemáticas? Sí, tengo un montón de clases De Julio Profe por acá No, no, no Enfermerita rubia Ayuda a pacientes Ah, clases de enfermería Sí, sí Creo que tengo algo por acá A ver No, ¿qué? ¿Esto no es el YouTube naranja? Yo sabía Te confundiste de YouTube Qué asqueroso ¡Seguridad! Mejores regalos de San Valentín Ah, el chico del norte de nuevo Bueno, me alegra que hayas entrado en razón Las primas no son para enamorarse Video de San Valentín Tomá, un millón de videos El mejor regalo es chocolate Tomá Eh, ¿qué hacer si tu prima Es alérgica al chocolate? Hijo de mí Vení para acá Vení para acá Guau, al fin pude comprar Un sobre de figuritas Un poco caro la verdad Pero bueno, lo vale, lo vale Es el mundial A ver que me toca Messi Messi, Messi Eh, Muhammad Ali de Arabia Saudita Y Chinchulín de Corea del Sur Guau Bueno, no está tan mal No está tan mal Seguro mañana me toca Messi Vamos, vamos Mañana, mañana Bueno, ahora sí Gasté todos mis ahorros Pero me compré otro sobrecito Me tiene que tocar Messi Me tiene que tocar Eh, el 4 de Gales El 3 de Corea del Sur Chinchulín de nuevo Dejate de joder, viejo Ay, pero Ah, bueno, no importa Toda la... Está linda la figurita Si mañana me toca Messi Me tiene que tocar Messi Bueno, le pedí plata a mi mamá Pero me compré otro sobrecito Me tiene que tocar Messi Por favor Hazad Alavín El 4 de Catar Arnaldo González ¿Quiénes son estos jugadores? Chinchulín de nuevo Más de Chinchulín, viejo Menos impresiones de Chinchulín Ni más de Messi ¿Qué le pasa? Esta figurita le falta, viejo Por Dios Bueno, le tuve que hacer un favor A mi tío Santiago Pero me puede comprar otro sobrecito Me tiene que salir el 10 El 10, el 10 De Arabia Saudita Tomatela Estas figuritas le faltan Oye, nomás Me viene una extra Me viene una extra Te amo, sobrecito Y me vino Chinchulín ¡Ah, pero la coño! Hola, vengo a hablar de las figuritas del mundial ¿Qué? No me digas que te tocó Messi ¿Qué? No, ese Messi es un pibito Malísimo No, me está cargando ahora Es re importante Guardala esa, guardala Ya tengo a los mejores Figo, Raúl, Beckham No, esos ya se retiraron Ahora los líderes del fútbol mundial Son Messi, Mbappé, Harry Maguire ¿Vos seguís comprando figuritas? ¿Qué? ¿Qué tiene? No puedo juntar figuritas Porque tengo 18 años ¿Eh? 18 años comprando figuritas tenés vos Bueno, para tu información es mi plata Y con mi plata hago lo que quiero Hijo, te dejé la plata Para comprar figuritas en la mesa Gracias, mami ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Para qué viniste? Te vine a preguntar Qué figurita nos faltaba en mi época Para completar el álbum Así la conseguías de antes Pero qué sé yo ¿Qué te pensás? Que me voy a acordar de eso No me acuerdo el cumpleaños de mamá Me voy a acordar de eso El 15 de septiembre cumple ¿De verdad? Uh, pensé que era en junio Ve lo que te digo Me olvido de todo Bueno, toma Abrimos un sobre Ya que viniste A ver si me traes suerte Toma A ver, esta es rara Es una de oro ¿Qué? Sí, muy rara Cristiano Ronaldo Ronaldo de oro Es increíble Vale, un montón de plata Ah, la voy a romper Malísima ¿Qué haces, hijo de mil? Que te vino a mala impresa Ronaldo es gordo y pelado El de Brasil Y este estaba mamadísimo Y tenía pelo Bueno, me tengo que ir Vas a volver al pasado Pero una patada en el orto Vení para acá No, para, para, para Hay un truc Que hace súper mal a mi copia Hijo, vamos a la quinta Del tío santiagueño No, mami ¿Sabes qué? No quiero ir No quiero ir ¿Cómo que no? Si tenías una re ganas No, no Es que se está poniendo Renublado, más Y va a llover Te mandó un video Para que veas lo largo Aquel aquí No, no Igual no quiero ir Se me fueron las ganas Pero si armaste la mochila Te compraste la gorra No, no, que no quiero ir Mamá, que no quiero ir Diego, para que te toque Messi Diego Diego Dame alío, Diego Dame alío, Diego Dámelo alío, Diego No me digas, Diego, eh No me digas, Diego, eh Te amo, Diego Te amo, Diego Te amo, Diego Sí, sí Dieguito Dieguito Había que pedirlo Había que pedirlo Sí, señor Dieguito Sí Vamos La concha de tu madre Ay, odio el trabajo de hormiga Viejo, no puedo más Tráeme este palito para acá La piedrita para allá Estoy cansado Viejo, odio ser hormiga Bueno, Juan Cruz Es una hormiga ¿Qué querés trabajar? En un call center, boludo Pero bueno Ser una hormiga está buenísimo Tenemos una refuerza Hasta 100 veces nuestro peso Podemos levantar Dios le da las peores batallas A sus mejores guerreros Sí, Fede, tenés razón Aguántese la hormiga Mirá lo que soy Estoy enorme, boludo Soy la Roca Johnson de las hormigas Que me tiren lo que quieran Que levanto 100 veces mi peso, boludito Aguántese la hormiga Me la recontrabanco Uy, pero la con... Un inspirador de canciones virales Adelante Aquí Daddy Yankee Quiero un buen reggaetón Sí, Daddy Pará que le estoy diciendo a mi señora Que me llene el tanque del auto No, Norma Más gasolina No, dame más gasolina, Norma Dame más gasolina Genial, mi pana Genial Pará, Daddy Yankee Me tenés que pagar Pará ¿Qué onda, diablo Me das otro hit? Hola, Duco Pará que tengo a los jardineros Que me están haciendo el jardín de enfrente Muchachos Si quieren frontear Pasto tengo un montón Palos tengo un montón Y si quieren frontear Uy, buenísimo, boludo Pará, Duca ¿Dónde tengo? Hola, me das una canción bizarra Pero buenísima No, flaco Tomatela Estoy cansado de inspirar a músicos Y que nadie me pague Por favor Ah, qué sé yo El caballo homosexual de las montañas Caballo homosexual de las montañas ¿Qué temás? Ay, carajo Maldigo el día En el que arranqué con este negocio Hola, soy Gustavo Cerati Tengo una banda soda estéreo Seguro que se me ocurren las canciones de música De forma muy ligera De música ligera Eso buenísimo No me tiene que pagar Espere que le pregunto a mi tío Que es contador por la factura Pobre Tiene Parkinson Ojalá mejore cuando pase el temblor ¿Cuando pase el temblor? Muy bueno, flaco Pero señor Cerati Tráteme suavemente, carajo O me verá volar por la ciudad de la furia Uy, con esto la rompo Gracias, papá Gracias Hijo de mil Vení para acá, vení para Ay, pero carajo Esto de la obra Que siempre martillan la labra de la siesta, mijo Ahora van a saber lo que es bueno Hijo de mil Esto de Uy, pero qué pedazo de máquina mezcladora de cemento enorme Perdón, chicas No la quería interrumpir, eh No, no, no Disculpe Si le molestan mis ronquidos Me avisan y dejo de roncar No, no, no Duermo, no duermo Quédense tranquila Sigan, sigan No la quiero interrumpir Seguro van a quedar un par de redondas torres Digo, de torres muy grandes Che, hijo, hijo Mamá, che Silencio Que están las chicas construyendo, hijo Un poco de solidaridad con la empresa constructora Por Dios, mamá Sigan, chicas, sigan Sigan, chicas, sigan Música